¿Qué nos viene el pago anual para adultos mayores? ¿Cuánto te toca y cuándo lo vas a recibir? Toda esta información te la vamos a dar aquí en este canal. Es información de última hora. Recordemos que el gobierno tiene un presupuesto para cada adulto mayor de $36,000. Ahora, vamos a ver. Lo que fue enero y febrero te tocaron $6,000. Después, marzo, abril, mayo y junio fue un monto de $12,000. Ese estuvo muy bueno. Después de ahí se nos vino julio y agosto con $6,000 y octubre y septiembre con otros $6,000. Pero falta un último pago. El pago de noviembre y diciembre, lo cual va a ascender a $6,000 para llegar a un total de $36,000, lo que es el presupuesto para un adulto mayor. Ahora, aquí te voy a dejar también toda la información de cuándo y dónde vas a poder recibir este pago para ese último pago. Desde luego es el último pago, pero de este año, porque se nos vienen los pagos del siguiente año, lo cual ha anunciado el presidente, ahora también de la mano de Claudia Sheinbach, que va a tener un aumento. Pero aquí te voy a dejar cuándo vas a poder recibir este pago de noviembre y diciembre. Así que lo vamos a ir checando. Sin más, te voy a dejar aquí el calendario con las letras para que puedas acudir a tiempo. La letra A sería el 4 de noviembre. Para la B sería el 5 de noviembre. Y para la C tendríamos el 7 de noviembre. Después C nos viene D, E y F es 8 de noviembre. Para G sería 9 de noviembre. Después por aquí tenemos H, I, J, K, 12 de noviembre. Y la L sería el 13 de noviembre. Todos son en noviembre. Y la M sería para el 15 de noviembre. De ahí continuamos con la N, N, O, P, Q, 16. Para que lo estés tomando en cuenta. La R, el 19. Y la S es para el día 20. Después de ahí tenemos la T, U, I, V para el 21 de noviembre. Y terminamos con W, X, Y, Y, Z para el 22 de noviembre.